... Presidente del Consejo de Liberantes de Santo Tomé Corrientes, Eduardo Raúl de Chivaray Custeno, unijo usted en mi carácter de vecino de la ciudad de Santo Tomé, corriente y conforme a lo que dice el reglamento interno de la donada del Consejo de Liberantes, me presento y digo, objeto, en dicho carácter vengo a solicitar al prescripioso órgano de liberativo de nuestra ciudad y conforme a contestar que le confiere el pueblo de Santo Tomé Corrientes a través de la carta orgánica que requieran al municipio de Santo Tomé Corrientes ser los informes sobre la realización de los eventos del Día de Niños del 6 y 20 de agosto de 2017 por circunstancias de hechos que pasaría a desayar. El nombre del grupo de vecinos de nuestra ciudad encabezado por Carlos Raúl Parijano Artiga me encomendaron y solicita autorización ante la Municipalidad Santo Tomé Corrientes a efecto de utilizar las instalaciones del Complejo Polideportivo Municipal Romeo Maciel, sector aire libre, con el propósito de realizar actividades recreativas, culturales y deportivas para festejar el Día del Niño. El día 18 de julio de 2017 me dedico personalmente a la Municipalidad Santo Tomé a los fines de solicitar fecha disponible del Complejo Municipal para la realización del evento mencionado. En dicha oportunidad me atiende de muy buen modo la señora C. Lowe, Secretaria de Acción Social de dicho municipio. Me manifiesta que la Municipalidad realizará el dicho festejo el día 6 de agosto de 2017 en Plaza Colón, por lo que el día 20 de agosto sería disponible el Complejo. Al salir de la oficina me encuentro con el vice-intendente Daniel Maciel, que en este momento está en ejercicio de Intendencia a raíz de la licencia del actual señor Intendente Víctor Girón. En dicha oportunidad Maciel me manifiesta que no habría problemas en realizar el Día del Niño y que él se lo hablaría personalmente. Ante estas respuestas presentó notas el 18 de julio de 2017 ante dicha Municipalidad a exceso de la autorización correspondiente. Creyendo una palabra recibida a un grupo de destino encargado del evento, empezó a trabajar para esa fecha y lugar, contratando grupos musicales, personas, etc. A reírse de la Feria Administrativa me dijo a la Municipalidad el día 31 de julio de 2017, acepto de tener la autorización por escrito para solicitar los seguros correspondientes y la instalación de un medidor por defecto. Este día me atiende este gober y me manifiesta que por decisión del Intendente Víctor René Lidó no se va a autorizar a realizar el evento en dicho lugar, recalcando que si bien ese día no va a estar ocupado el complejo municipal, en agosto hay muchos eventos. Por lo que le solicito me conteste la negativa por escrito. Mucha fue la sorpresa de mi parte y ante esta actitud que considero abusiva me indico personalmente a hablar con el Intendente y me manifiesta que en realidad la Municipalidad va a ser el evento de Día del Niño ese día y en ese lugar por el que podríamos elegir otro día u otro lugar. Le comento un dicho de sus funcionarios que ya habíamos organizado para ese día y en ese lugar no recibiendo respuestas favorables. Dejo aclarado que también solicitamos autorización al Centro de Educación Física actualmente a cargo de las instalaciones del complejo municipal donde la señora Rodríguez nos manifiesta que dichas instalaciones están libres. Entendemos que el municipio no actúa Buenas P y debe priorizar a los vecinos de nuestra ciudad. Por lo que solicitamos señores concejales se arbitren los medios necesarios para dirimir esta actitud arbitraria y discriminatoria. Se pide informe a la Municipalidad Santo Coné Corrientes sobre la situación de escrita y que acredite en forma sea ciente desde qué fecha está prevista la realización del evento el 20 de agosto del 2017 en el complejo municipal ya sea a través de una resolución disposición o cualquier otro medio interno. Aquí mismo origen de las partidas presupuestarias para realizar estos dos eventos del Día del Niño tanto el 3 de agosto y el 20 de agosto del 2017. Realizando un análisis detallado de los gastos de dichos eventos se pasionarán a la Jarta Municipal todo con documentación y facturas respaldatorias y cantidad de personal municipal involucrado para dichos eventos detallando nombre y apellido de cada uno. Cargo y función concupan en el municipio y en su caso si recibieron remuneración extra o estar afectados a una función municipal un día domingo. Se pide oficio al Centro de Educación Física del Complejo Municipal al respecto de que informe que la Municipalidad Santo Tomé Corrientes informó que utilizará el predio el 20 de agosto del 2017 y que a procedimiento se debe ajustar el vecino que quiera utilizar una instalación saludos lentamente firma el doctor Eduardo Echeverry Echeverry Muy bien ya no va a pasar a la comisión de gobierno de la comisión alrededor de la comisión de la comisión